...de la cúpula de Podemos han colaborado asesorando política como consecuencia de que es evidente que tanto Iglesias como Monedero y como otras personas de la cúpula de Podemos han colaborado asesorando política y económicamente al régimen de Maduro. Yo lo que veo es que tanto Maduro como Chávez y como también Cipras son juguetes rotos del señor Iglesias. En España somos muy conscientes de lo que nos ha costado conquistar libertades y derechos que no pueden ponerse en riesgo. Yo durante estos cinco meses he visto algunas propuestas de Latinoamérica tratadas aquí o traídas aquí a España. Por ejemplo, el referéndum revocatorio es algo que está defendiendo Iglesias. Eso es algo que hizo Chávez en la Constitución venezolana. Creo que no es acorde con el ordenamiento constitucional español. Aquí Iglesias ha defendido el tener una policía propia a su vicepresidencia o que los jueces y fiscales fueran afines al gobierno del cambio que él dijo. Creo que esos son retrocesos en derecho. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Han escuchado a Pedro Sánchez lo que decía, no? De Venezuela, que si Iglesias formaba parte de un partido franquicia de la narcodictadura de Venezuela. Pues ahora, amigos, ahora, amigos, el partido de Pedro Sánchez es el partido mamporrero del señor Maduro. Ayer, no solo no reconoce la victoria de la oposición, sino que además felicita al sinvergüenza de Zapatero. A ese personaje turbio que está maniobrando la sombra para que siga gobernando la narcodictadura y sigan los narcos actuando a sus anchas en Venezuela y en el cártel de Puebla. Esa es la verdadera. Esa es la verdad, amigos. No hay otra. Y la verdad es que la ONS ha dado una alerta sanitaria por la viruela del mono. Viruela del mono. Alerta sanitaria. Y atención, en España la inmigración desatada. Ahora, Sánchez, ¿vas a mandar a ese anormal que tenías, que se dedicaba a las emergencias sanitarias? Sí, no me voy a decir el nombre, porque todo el mundo sabe a qué me refiero, ese que tiene nombre de botella de vino barato. ¿Vas a sacarle a que haga el ridículo? ¿Has tomado alguna medida? No, señores. Este va de palacio en palacio como un rey, haciendo lo que le da la gana. Y mientras tanto, amigos, si llega aquí la viruela del mono, nos contagia a 200.000 o a 300.000. Da lo mismo. Da lo mismo. Luego mete en un comité de expertos que no existe. Y tan contentos, y tan contentos, amigos. Es que ya está bien. Ya está bien de esta gente, de estos inútiles que tenemos en el gobierno. Inútiles y malos. Inútiles y sinvergüenzas. Inútiles y traidores, amigos. Y dirigidos por un gañal de pueblo, que es Pedro Sánchez. Y esto es lo que está pasando en nuestra España. Pero mientras tanto, tenía que hablar Pachi López. Y el Pachi tiene que sacar siempre, pues, esas palabras que dice él. Las típicas palabras de un gañal de pueblo. Un pobre con poca formación. Un pobre hombre que tiene que seguir lo que dice su amo. Porque si no, lógicamente no trabajaría en ningún lado. Ni de recoger pelotas podría trabajar este hombre con la formación que tiene, el Pachi López. Porque es un inútil funcional. Pero, ojo, a la hora de insultar al PP, no se corta nada. Escúchenlo. Ya sabemos que a Feigeo le encanta anunciar Apocalipsis cada cinco minutos. Se pasó meses profetizando que, por culpa de Pedro Sánchez, España se un día y nuestra economía iba a la quiebra. Pero resulta que, por culpa de Pedro Sánchez, España es hoy el motor económico de Europa y nuestra economía crece muy por encima de la media de la Unión Europea, hasta cinco veces más. De hecho, es tal el ejemplo de ese crecimiento económico que España ha sido invitada por primera vez a participar en la reunión del G7, la reunión de los países más poderosos del mundo, para hablar precisamente de esto, de economía y de crecimiento. El profeta Feijo también nos dijo que si se subía el salario mínimo se iba a destruir empleo porque los empresarios, que estos sí que pueden tener beneficios, los trabajadores y trabajadoras no, no iban a contratar a nadie. Y resulta que la realidad es que hoy en España hay más gente trabajando que nunca. Hay más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y se han creado más de 63.000 nuevas. Ganamos las elecciones y siguió diciendo lo mismo. ¿Y ahora que hay un socialista al frente del gobierno de la Generalitat? Pues le tenemos a Pachi López, amigos. Diciendo sandeces. Dice, hay más cotizantes en la Seguridad Social que nunca. Ya, pero ha sumado el número de horas. Aquí no son más que nunca Pachi. Pachi nadie. Oye, que somos el motor de Europa, el motor económico de Europa. Pero ¿qué dice este señor? Es que es un insulto a la inteligencia. Si tenemos el país arruinado. Con una deuda pública galopante que supera ya el billón y medio. Con el déficit disparado. Amigos, con el déficit disparado. Con las colas del hambre cada día más grandes. Y además, con una presión inmigratoria brutal. Las empresas, las empresas están cerrando. Y están cerrando por sus leyes laborales. Leyes laborales que solo machacan al empresario. Y está presumiendo este apocalipsis. Dice, cuando ganamos las elecciones. ¿Qué elecciones? Si vosotros no hay ganado ninguna elección. ¿Las perdisteis? Estáis gobernando porque hay vendido a España a los traidores de España. Pero claro, entre traidores os entendéis. Mientras tanto, amigos. Mientras tanto. El Partido Popular está pidiendo responsabilidades del caso Begoña Gómez. Y en este caso, quieren enfocar este caso. Y llevarlo más allá. Parece que despiertan. Porque claro. Si sale Pachi López. Diciendo esta sata de mentiras. Salen todas las televisiones. Con lo que está pasando. Y el Partido Popular no es capaz de hacer un relato. Pues parece que despierta. Vamos a escuchar a Bendodo. Pedro Sánchez ha cometido una apropiación indebida de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Exactamente igual que su señora ha cometido una apropiación indebida del software de la Complutense. Por tanto, aquí hay que dar muchísimas explicaciones. Señor Bendodo, ponga un poco de ánimo, ¿no? Ponga un poco de ánimo. Toma ese yo que sé. Pues un chispazo de algo. Y hable con un poco de más alegría. Tiene que dar muchas explicaciones. Pues sí, si lo dice más bajito, a lo mejor no lo escuchamos. Esto es increíble. Este hombre, con su moreno playero, ahora hablando de que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones bajito, que no se enteren, a ver si me van a decir algo. Así no vamos a ningún lado. Se lo voy a decir claramente. Si ahora mismo hay elecciones, la derecha no gobierna. El Partido Popular no tira. Vox está cayendo día sí día también. Y el partido de Albice se está quedando en un escaño. Le están dando las encuestas. Se atendían, según las encuestas, una mayoría pírrica. Con el pucherazo que va a dar Sánchez, ni mayoría ni nada. Es que si ahora mismo hay elecciones con Pedro Sánchez, que tiene a la mujer imputada, al hermano, el padre a punto de ser imputado. A medio gobierno investigado. Y no tiran. Pero ¿cómo van a tirar? Si es que hablan con la boca chiquita. Oiga, coja usted aire y grite. Que esto es un grito. Un grito de libertad. De llamada de atención a los ciudadanos españoles. Que no son conscientes de la que les viene encima. El día que el Banco Central Europeo deje de darnos dineros, amigos. De financiar a este gobierno de traidores. España va a entrar en bancarrota. Dígalo. Repita conmigo, señor Bendodo. Repita conmigo, señor Bendodo. Ve algún programa en Mundo al Rojo y repita algo de lo que sale aquí. De toda la corrupción que está saliendo de Pedro Sánchez. Tenemos. Tenemos que, señores. Tenemos. Necesitamos una alternativa. Necesitamos un relato. Esto es de broma. Y nos vamos de vacaciones y nos tomamos un chuletón. Y a los españoles que le zurzan. Mientras este tipo de palacio en palacio. Intentando ir contra el joel peinado y contra la resistencia que se le opone. Y mientras que, amigos. Mientras que nos queda a nosotros. Nos queda una realidad muy dura. Y la realidad muy dura es que cada día es más difícil la vida en España. Que se han multiplicado los precios por dos. Que lo que antes valía un euro ahora vale dos. Que si antes unas costillas costaban cinco euros ahora cuestan diez euros el kilo. Que el pollo cuesta el doble. Que la luz cuesta el doble. Que todo cuesta el doble. Entonces, ¿hemos mejorado con Sánchez o hemos empeorado? Hemos empeorado por mucho que suba el sueldo mínimo interprofesional. Si se multiplican los precios, amigos. Hemos perdido calidad económica. Pero hay que decirlo. Lo tiene que saber la gente. Hay que echarle bemoles. Y no está ya con ese lenguaje que parece que les cuesta hablar. Es que uno se indigna, amigos. Es que uno se indigna. Póngase en las pilas. Que este tipo nos lleva a Venezuela. Nos lleva a Venezuela. Lo tiene claro. Lo tiene claro clarinete. Para salvar a su mujer. Para salvar a su hermano. Nos lleva a Venezuela. Y solo quedan unos pocos jueces valientes. Unos pocos jueces valientes. Y algunos medios de comunicación y clase civil española que están luchando. Mientras la clase política está fuera de juego, amigos. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero hoy, amigos, no se nos vayan. Porque, atención, tenemos novedades del caso Begoña Gómez. Tenemos novedades. El juez peinado, yo creo que ya tiene dos bases, dos vértices del triángulo. Le falta ya el último lado del triángulo para cerrar el caso Begoña Gómez y procesarla. Y es tal así que se está investigando, y luego lo veremos, pues la gran conexión con Reyes Maroto. La conexión y el famoso contrato de 215 millones, que se rectificó hasta 21 veces. ¿Saben ustedes por qué presuntamente pudieron haber ganado ese contrato para que tuviera 21 veces una rectificación? Pues con una baja temeraria. Ya se lo digo, luego se lo cuento. Hablaremos de la famosa baja temeraria. Y de momento se sigue la búsqueda y captura del peluquero que estuvo en la reunión con Begoña, con Barrabés, de La Rocha y Sánchez. Amigos, ese peluquero hay que llevarle a que declare ante el juez, porque ese peluquero es la clave presuntamente de los dineros que luego presuntamente pudieron ir a República Dominicana. Y como siempre les digo, me quieren acompañar a luchar contra el eje del mal, porque aquí, amigos, en La Resistencia, te quiero a ti, a ti y a ti. Os quiero a todos, porque La Resistencia está más firme que nunca. Y con nosotros, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará María Montero. También con nosotros estará el señor Pardo. Fernando Fanego. El abogado de Hazte Oír también estará el señor Pérez. Roldán, Meibo Petit y ahora sí, María Montero, nuestra periodista de civilización y también nuestro querido Gabriel Araujo. Un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque tenemos la fuente de la noticia. Y hoy se lo prometemos, va a haber exclusivas, va a haber exclusivas que no se la pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid. TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligente. Si no tiene un televisor inteligente, puede comprarse un Fai, TV, tanto de Xiaomi, Google o Amazon. Y nos pueden ver también a través de la plataforma Roku, los Estados Unidos de América. Nos pueden seguir también desde el 1 de marzo en las cableras hispanoamericanas por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Allí se pueden ver los programas de Distrito TV, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. La grande es el barco de Distrito TV en Hispanoamérica. Recordarles que en redes sociales, en Twitter, en Facebook y YouTube. Y hasta aquí, como siempre, un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los guerreros. Y el número de WhatsApp, ahí lo tienen en pantalla, donde pueden mandar todos sus mensajes es el 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que tengo que contarles. Muchísimas. Porque el contrato de Maroto y Globalia, de Reyes Maroto y Globalia, atención, fue cambiado hasta 24 veces. ¿A qué suena esto? Cuando se da un contrato a una empresa pública, se lo da a una empresa privada y se cambia hasta 24 veces, pues suena presuntamente a baja temeraria. ¿Qué quiere decir? ¿Las bajas temerarias están permitidas? No, están prohibidas por ley. Pero esto suena a baja temeraria. Porque cuando tienes que rectificar un contrato 24 veces, hasta que se acople a la necesidad de la empresa, es baja temeraria. Y luego, claro, tienes que ser muy amigo del que gobierna para que te cambie 24 veces las condiciones del contrato. ¿No les parece a ustedes? A ver, las empresas que directamente hacen ofertas a los contratos públicos, ¿le han cambiado alguna vez 24 veces las condiciones del contrato? ¿Siempre de forma favorable? Porque hay una cosa muy clara. Ahora, el inicio del contrato que se hizo, hizo Rey y Maroto con Globalia, eran 106 millones de euros. En dos lotes, uno de 62,4 millones y otro de 43,6 millones. ¿Y cómo terminó al final el contrato, señoras, Rey y Maroto, en 215 millones de euros? ¿Me lo puede explicar cómo terminó ese contrato? Y es que el juez Peinado, que está investigando en este minuto uno la relación de Begoña y Globalia, lo tiene muy claro, amigos. Ya lo dijo Begoña Gómez, ya lo dijo la prensa. En la primera reunión entre Begoña Gómez y Hidalgo, en medio del rescate, él necesitaba 900 millones de euros para salvarse. Y el gobierno, en todos los contratos, según ActiUIR, que le ha dado a Globalia o a Europa, ¿usted sabe cuál es la cantidad que ha recibido? 900 millones de euros. ¡Qué casualidad! O sea, la empresa que financia los chiringuitos de Begoña, la empresa que crea Bacalúa para ayudar a Begoña en su contubernio con el máster y en su contubernio de salida con la Organización Mundial del Turismo y con la ONU, es la empresa que recibe un rescate multimillonario de casi 450 millones de euros, dividido en dos lotes para que no fuera controlado por Europa. Pero es que luego ha recibido subvenciones de valor de casi de 900 millones de euros, según la acusación. Y todavía vienen estos sacamantecas y dicen que no hay caso, que no hay tráfico de influencias. Entonces, claro, ¿por qué la señora Reña de Maroto le dio 215 millones de euros a Globalia cuando el contrato de inicio era 106 millones? ¿Y por qué hubo 24 cambios de contrato para que se salieran con la suya? Pregunta del millón, amigos. Pero es que la pregunta del millón va más allá. Y se lo voy a ir explicando. Atención, hay que mirar los 30 viajes en Falcón, presuntamente, que hizo Begoña Gómez. Ojo, Begoña Gómez no es autoridad del Estado. No es. Si es así, se habría cometido otro delito de malversación de fondos, porque no se puede utilizar recursos públicos para bienes privados, para funciones privadas. A ver si se entera Begoña Gómez. Pero es que la acusación trata de conocer cuánto dinero obtuvo en concursos públicos Globalia. Ya se lo hemos dicho. Y es que el contrato que pone contra las cuerdas a Reyes Maroto, al ser modificado, amigos, ese contrato fue modificado 24 veces. Y atención, hacer prórrogas únicamente para los lotes 2 y 3. Pero es que hay más todavía. Y a ver, luego va a estar aquí el abogado de la acusación de acto oír, también va a estar el señor Pardo, estará María Montero, lo vamos a preguntar. Dice, una de las prórrogas otorgadas en el polémico contrato permitió el cambio de nombre a Globalia por el de Sequei Corporation Travel. Yo no sé si jurídicamente se puede prorrogar un contrato cuando se cambia la denominación social. Porque si esto es así, estaríamos ante otro delito. Porque es que, amigos, ¿cuánto le pidió Hidalgo a Begoña? 900 millones. ¿Cuánto recibió Globalia en contratos públicos? 915 millones junto al rescate. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Y todavía tenemos que decir que no hay presuntamente tráfico de influencias. Porque es que, amigos, lo que ustedes tienen que tener claro, y es lo que llevamos desde el principio, la investigación aquí en el Mundo al Rojo y en el Distrito de Televisión, es que el caso Coldo, el caso Begoña Gómez y el caso del hermano de Pedro Sánchez solo son un único caso. Y eso es lo que se está investigando. Porque al final todo termina en una misma fuente. El hermano de Sánchez no podría haber actuado como ha actuado, ni tener los privilegios de Hacienda, ni tener un puesto de trabajo al cual no iba a trabajar, si no fuera, porque su hermano es quien es. Begoña Gómez no podría tener un máster de la Complutense, ni a poder recomendar a Barrabés, ni a Barrabés obtener esos contratos, si el marido de Begoña Gómez no fuera Pedro Sánchez. Y no hubiera habido rescate. Nunca y nunca hubiera obtenido Globalia casi 915 millones de euros. Si previamente Globalia no hubiera conocido a su musa, a la cual financiaba con sus chiringuitos, a la cual se ruñó en medio del rescate, y en la cual cuando se tuvo que dar el rescate, y en el Consejo de Ministros su marido se tenía que haber extenido, como marca la ley y no está en el Consejo de Ministros, no lo hizo. ¿Hay caso o no hay caso? Y dicen, se le acaba el tiempo a Jóez Peinado. No, 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 no. El tiempo no se le acaba a Jóez Peinado. El tiempo y el tic-tac se le acaba a Sánchez y a su mujer. Porque el reloj avanza. Y la investigación avanza. Y, amigos, ya lo hemos dicho. En este triángulo ya hay dos partes. Falta la una y la definitiva, en la cual no podrán salir de esta situación. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Que no. Que no les engañe el fango de la Moncloa. Que no les engañen la que hace la nombra en catedrática y solo tiene un título de Anís del Modo. Que no, que no les engañen, hombre. ¿Cómo se van a fiar de una persona que es catedrática y su única formación es el parulitos? Que no les engañen. Porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y hoy, antes de seguir el programa, amigos, pues yo quiero dedicárselo a una persona que nos sigue desde Ciudad Real, además que sé que es una buena seguidora de nuestro programa y además es la mamá de uno de los compañeros. Estamos hablando de Concha. Concha, hoy este programa va dedicado para ti. Y amigos, seguimos, seguimos con esta noticia que dice Justicia Europa denuncia la vocación incorrecta de la Fiscalía Europea en el caso Begoña Gómez. Atención a esta noticia, amigos, que es una auténtica exclusiva. A ver si nos lo ponen los compañeros. Porque esta información nos la da ahora mismo en exclusiva nuestro querido, querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Cuéntanos, cuéntanos, porque lo que queréis que se haga con el caso Begoña Gómez es lo mismo que lo que se ha hecho con el caso Coldo en la Audiencia Nacional, ¿no? Efectivamente. Te he estado siguiendo un poco ahora toda tu entrada y es eso. Es decir, aquí hay tres casos, Coldo, Begoña y David, que son tres casos que son uno. Entonces, vamos a ver. Si en el caso Coldo, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la Fiscalía Europea se apropió de una parte de la investigación de manera incorrecta, cuanto menos no ha sucedido lo mismo en el juzgado número 41. ¿Por qué? Porque no estamos ante una organización que se dedica a estafar fondos de la Unión Europea y a quitar subvenciones de la Agenda 2030. No, estamos ante una trama de corrupción nacional, ante diferentes organismos y administraciones públicas. No solamente una administración. Aquí hay como mínimo involucrados la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, red.es, y vete tú a saber lo que hay y que no sepamos. Por tanto, lo que nosotros venimos a decir al magistrado es decir, vamos a ver, la Fiscalía vino y se quiso llevarlo todo. ¿Por qué? Porque sabía que había algo. Eso no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que le decimos ahora al juez es, oiga, a la vista del auto del Tribunal Supremo en el caso Coldo, que ha establecido que hubo una abocación incorrecta por parte de la Fiscalía, entendemos que ante el incierto perjuicio financiero que hubiera por parte de los fondos de la Unión, lo que está claro es que nosotros nos encontramos aquí no ante una trama que quiera desfalcar los fondos europeos, sino ante una trama de corrupción generalizada en España a través de un tráfico de influencias en cadena y de corrupción en los negocios que no son delitos que persiga la Fiscalía Europea. Por tanto, es muy sencillo. que plantee una cuestión de competencia positiva al Tribunal Supremo para que se devuelva todo el procedimiento y que el juzgado, que es además el que mejor puede llevar a cabo esa investigación, la haga sobre toda la trama de corrupción. Además, ¿cómo cambiaría esto, cómo cambiaría, señor Pardo, digamos, el caso Begoña Gómez? Porque, lógicamente, estaríamos hablando de esos contratos casi dados presuntamente ad hoc al señor Barrabés, ¿no? Que sería ya, pues, cerrar en este caso el círculo, ¿no? Estás ante los contratos adjudicados más mollares, más sustanciales del caso Begoña. Precisamente lo que las fiscalías se llevan, ¿no? Claro, ahí está. Es decir, oiga, aquí no estamos, es notorio y público los contratos que existen y los que se llevó la fiscalía. Lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, es que el Tribunal Supremo ha dicho que ante ese perjuicio de intereses financieros de la Unión hay que analizar también todo el caso de manera completa y al analizar el caso de manera completa lo que te das cuenta es que tú no estás ante una trama de corrupción para llevarse fondos de la Unión, tú estás aquí ante una trama nacional que tiene diferentes personas implicadas, diferentes investigados, diferentes administraciones, delitos que no tiene por qué investigar la Fiscalía Europea y que es necesario que se devuelva el procedimiento a los contratos adjudicados de red.es para que se investigue a innova.es y a la Escuela de Negocios de Valley para ver las posibles responsabilidades penales que haya. O sea, esto al final Justicia de Europa se ha visto obligada a presentar el escrito porque creemos que es de justicia que por lo menos el Tribunal Supremo se pronuncie, se pronuncie. Antes decías que es una noticia, no, es una exclusiva del Distrito TV. O sea, esto ahora mismo es exclusiva porque al igual que en el caso Coldo se solicitó por parte de diferentes acusaciones, ahora hay que hacer lo mismo en el juzgado 41 y que sea el Tribunal Supremo quien resuelva porque es que estamos en tu caso idéntico y además es que estaríamos como tú has dicho antes ante el mismo modus operandi. La cuestión es quién se esconde detrás de la X. Pues detrás de la X se esconde seguramente un señor que tiene muy poca vergüenza, que miente mucho y que pretende llevar a España a Venezuela. Si no estamos ya en el camino absolutamente de la autopista hacia Venezuela. Pues señor Pardo como siempre un placer tenerle aquí felicidades por esa iniciativa y esperemos que sumando poquito a poco pues vayan vayan consiguiendo esas pruebas tan importantes para hacer justicia en este país que mucho mucho nos necesita los españoles y sobre todo nuestra democracia. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por defender la libertad de información siempre. Un placer. Y amigos la verdad que es una muy buena noticia pero antes de seguir permítanme que presente a doña María Montero. Buenas. ¿Cómo está usted señora Montero? Contenta de estar aquí. Digo que muy buena noticia lo que la que nos ha dado hoy el señor Pardo tener esa iniciativa de que sea el Tribunal Supremo el que decida si es la Fiscalía Europea controlada por Pedro Sánchez la que tiene que llevar el tema de los contratos de Barrabés esos tres lotes que le dieron a Barrabés me parece que eran 20 millones de euros o eso afecta más digamos al conjunto de España y tiene que ser el juez Pinado. Si esto lo recupera el juez Pinado con el visto bueno del Tribunal Supremo es un golpe mortal directamente a Sánchez y a Begoñita. Está claro aparte que sería otra vez que el juez recuperara el control total de la investigación que lleva en su juzgado por otra parte y además hay que señalar que la Fiscalía Europea solamente tiene capacidad de intervención cuando se trata solo de fondos europeos entonces ni siquiera está todavía acreditado que haya habido alguna irregularidad estamos hablando de que el juez está el juez Pinado en fase de diligencias privas de investigación y realmente cuando a lo mejor hubiera imputaciones hubiera avanzado más la causa bueno pues pero en este caso el juez sigue efectivamente investigando si el Tribunal Supremo decide que de momento se queda en el juego 41 que sería lo más lógico igual que ha pasado la elección nacional con el caso Colo pues tenemos un escenario mucho más fácil también para el juez Pinado para trabajar porque si no parece que cuando tiene que ser una investigación se puede ver cortado porque no son fondos españoles o nacionales en este caso europeos por lo tanto felicito también la iniciativa y estudio de Europa yo creo que han estado muy hábiles para ver el paralelismo con la audiencia nacional con el proceso Colo y vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué decide los magistrados del Tribunal Supremo en este caso pues amigos una muy buena noticia porque lógicamente no lo mismo que el juez Pinado que es un juez honrado lleve la investigación de esos 20 millones de esos contratos prácticamente dados a Barraves que que lo lleve el antiparraco este de la de la Fiscalía Europea puesto a dedo por Sánchez o sea esto como si si lo llevara el propio Sánchez directamente y esto sí es muy importante porque es ir sumando cada vez ya no piedrecitas sino grandes piedras al caso Begoña Gómez luego vamos a seguir hablando de este tema largo y tendido amigos largo y tendido porque tenemos aquí al señor vamos a tener al señor Pérez Roland para hablarnos de la conexión Begoña Gómez Reyes Maroto y de la conexión Begoña Gómez Reyes Maroto República Dominicana que ya la tenemos ya sabemos cuál es la conexión pero mientras tanto vamos a seguir con esta noticia que dice los agentes fronterizos señalan que no recibieron una orden especial de interior ante la llegada de Puigdemont atención a esta noticia ayer Marlaska dice que él no levantó un dedo para detener a Puigdemont y luego dice que activó que activó digamos la operación jaula una vez que Puigdemont se huía pero lo que se está pidiendo a Marlaska lo pide Foy de Llanera es directamente que le demuestre que se activó esa operación señora Montero es que estamos puede caer Marlaska es verdad que también está detrás del caso Mascarillas pero es que esto puede caer por un caso de prevaricación y por otros delitos como omisión del deber de actuar de hecho algunos agentes han dicho que esa orden no lo habían recibido esto ya se ha filtrado y además ellos los agentes de las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y fronterizos nada más y nada menos tienen que cumplir cualquier mandato judicial y el Juli Arena nunca levantó la orden de detención contra Puigdemont aunque le hubiera encantado a Puigdemont él sabía que venía a España y podía ser detenido en cualquier momento ahora lo que es de película es que de un discursillo en el centro de Barcelona y se vaya y nadie ha visto nada eso es imposible eso es imposible claro porque aquí hay una cosa importante si a los policías de frontera se le da orden de no actuar si al CNI se le da orden de no actuar habrá unas órdenes por escrito no creo que sean órdenes verbales y en esas órdenes por escrito puede estar la prueba para llevar a Marlas Canto a los tribunales y además has dado también una clave muy importante es el CNI ¿dónde estaba el CNI ese día? inteligencia de este país me lo para otro lado yo creo que esa es la gran pregunta aparte de los agentes que no dudo de que cumplan las órdenes y si hubieran visto Puigdemont en la frontera está claro que estaban obligados a detenerlo si no saben que ellos también cometen un delito de prevaricación pero realmente ¿qué pasaba con el servicio de inteligencia aquel día? ¿lo tuvo fácil el para entrar y escapar? yo me haría esa pregunta vamos a seguir amigos porque atención mientras Sánchez veranea el lanzarote ajeno a la insostenible crisis migratoria de Canarias él va de palacio en palacio y si encima se va a lanzarote se va a lanzarote cuando hay una crisis migratoria en Canarias insoportable insoportable porque es que en este palacio la maleta se lo dieron al rey no para que esté disfrutándolo pero si es que además es un avaro es un es un buitre porque no te pagas tus vacaciones te vas de vacaciones no, no, no tiene que estar utilizando siempre siempre lo de los demás lo de todos que si el avión que si el palacio que si el puma siempre amigos es una garrapata utilizando el dinero de los demás nosotros en el cierre digital el verano pasado contamos a través del fly radar que se puede ver esta localización aérea creo que en un espacio de 17 días unos 14 vuelos con el falco o algo así entre Madrid y las Islas Canarias es más fíjate estaban el matrimonio Sánchez pasando vacaciones en Lanzarote y con el volcán de la Palma cogieron el falcón para ir a la isla de la Palma a un homenaje que es un vuelo de 30 minutos que podía haber ido perfectamente con cualquier con la Guardia Civil y el helicóptero mismamente y ya está pues eso hasta para eso cogieron el falcón para ir a la Palma desde Lanzarote esto es como gestionan los fondos públicos que además el falcón es muy caro y se supone que y contamina mucho exacto y se supone que tiene toda la seguridad del mundo que no va a pasar en un helicóptero ¿no? de la Guardia Civil pues amigos este que va de ecologista utiliza el falcón que contamina lo que no está escrito va a cortar dos millones atención a ver dónde está lo de Greenpeace y todos estos eh pañaguaos va a cortar Sánchez dos o ha cortado ya dos millones de árboles dos millones de árboles ha cortado Pedro Sánchez para poner los molinillos nos está destruyendo las presas está destruyendo el campo con las placas solares permitiendo que se pongan placas solares en sistema de cultivo destrotando el subsuelo y encima va de ecologista tú no eres una ecologista tú eres una plaga tú eres una plaga para España vamos a seguir porque hablando de plaga nos vamos directamente con Yolanda dice Yolanda el pulpo con mechas más pegajosas que los tites superglue huye de la gente nos referimos a la querida Yolanda Díaz ¿qué opinas tú? bueno Yolanda que estará rezando para que no hablemos de ella en este programa para que no la pillemos en nada y eso que dice el pulpo con mechas más pegajosas tradúcimelo que ya me he perdido yo con eso me pierdo mechas de Yolanda que deben ser casi radiactivas lo de esta mujer ¿no? pues apuntando una cosa interesante que decías le voy a hacer un guiño a una exconcejalaya de Vox que se fue del partido en Toledo Carmen Jiménez ella ha banderado una lucha ingente para que no estrocen métrida porque quieren talar árboles milenarios para poner placas solares entonces lo que es Castilla la mancha lo que es Toledo está incendiado con el tema que acabas de decir con socialistas por cierto son los socialistas los que están interesados en colocar bueno cargarse el campo y colocar placas exactamente es que van de ecologistas amigos cortan dos millones de árboles destrozan las tierras de cultivo destrozan los pantanos las presas le dan lo mismo el tipo utiliza el falcon para ir al supermercado a comprar dos latas de cerveza le dan lo mismo y encima tiene la cara dura de decir de decir que es ecologista y que está por la ecología vamos a seguir amigos dice el partido popular de Andalucía augura que Sánchez dará a Cataluña un referéndum después de haberles regalado la independencia fiscal pues no lo duden señores del PP no lo duden que le va a dar el referéndum si es que si es que ya no lo necesitan el referéndum si prácticamente María les da la independencia o sea que España ya no está en Cataluña efectivamente de hecho yo esperaba en las últimas elecciones a Cataluña que salían en bloque a votar los conservadores era la oportunidad que tenían de oro para derribar el independentismo y hubo una afluencia de votos muy escasa creo en torno a un 40% si mal no recuerdo 45% me pareció poquísimo nivel de participación y claro ahora están sufriendo nuevamente en su piel los ciudadanos de Cataluña pues que son antiindependentistas lo que está pasando pero yo espero que Cataluña aprenda la lección y pille el mensaje para las próximas elecciones y salgan los constitucionalistas a votar en bloque ahora que estoy de acuerdo contigo tienen todo lo que han pedido a lo mejor lo que no sabremos que tengan concibido abajo de la mesa y un largo etcétera de prebendas precisamente a cambio de que Sánchez esté en el poder esa es la mayor prebenda pues amigos continuemos continuemos vamos a darle hoy estamos una buena noticia y algunas malas pero vamos a darle otra buena noticia en este caso de la que dice que varapalo de anticorrupción al gobierno directamente la abogacía del estado no puede actuar en el caso Coeldo atención varapalo total el caso Coeldo que ya está también reactivado el caso Coeldo en el cual está también salpicado el que fue secretario de organización del partido socialista el señor Ábalos ministro con Sánchez que está involucrado salpicada Armengol Torres Marlasca Puente y el caso Coeldo amigos que también se aplica al secretario de organización del partido socialista a Santos Cerda la mano derecha de Pedro Sánchez al final llegamos al mismo lugar y el caso Coeldo cuyo uno de los cabecillas es Aldama con el que se juntaba Begoña Gómez para el tema de Europa y el caso Coeldo amigos que tiene conexión según la juez de Badajoz con el tema del hermano de Sánchez es que todo termina en un solo caso solo es un caso el caso Pedro Sánchez está claro de hecho fíjate también que no sé qué palabra poner ya pero es que ellos lo saben perfectamente la Guardia del Estado no puede defender a uno de los mismos la cúpula de máxima responsabilidad del Ministerio entonces de fomento cuando efectivamente Avalos será ministro cuando se dan ese tipo de confesiones o contrataciones millonarias en material sanitario porque no puede ser si parte porque la abogacía del Estado en todo caso se tiene que personar como perjudicado al Estado perjudicado en el caso Coeldo no para defender a los cabecillas del Ministerio de Transportes de fomento en ese momento entonces a sabiendas de que eso no se puede hacer bueno vamos a proponerlo a ver si cuela y desde luego ahí han estado muy rápidos el juez del caso Coeldo a mi sinceramente creo que está haciendo un buen trabajo igual que el fiscal y están a la que salta y te voy a dar una exclusiva bueno pongan exclusiva ahí amigos compañeros exclusiva exclusiva porque aquí en este programa contamos también a ver si lo pongan exclusiva pongan exclusiva arriba ahí ahora hay que contar exclusiva con letras gigantes aquí contamos en este programa y en el cierre digital que esto le salpica a Torres también que se dio una adjudicación de casi medio millón de euros al marido o ex marido yo ahí no me meto en la vida privada de nadie de la que era consejera de sanidad del gobierno de Canarias cuando estalló la pandemia bien destapamos este caso aquí lo contamos con vosotros y que y esta señora Teresa Cruz compareció en el senado por el caso Mascarillas y obvió toda la parte de la adjudicación a la empresa de su pareja o expareja viajes al paraíso SL que era para alojar inmigrantes en cuarentena que era una empresa de coches creada a Jod y que no tenía capacidad bien destapamos esto esta señora pasa por el senado y oculta toda esta información por lo que hemos hecho es presentarle al senado toda la información que hemos contado en este programa para que ahora el senado decida si vamos a contarlo también esta información que hemos dicho aquí en el distrito de UV nosotros al senado porque realmente la población civil los periodistas estamos haciendo realmente el trabajo de investigación y de difusión para que la gente sepa que es lo que está pasando con estos contratos millonarios así que el senado ahora tiene la patata caliente o la pelota en su campo para ver si vuelven a reactivar esa información y a ver qué es lo que pasa con una adjudicación millonaria de fondos canarios eso ya no se va para Europa fondos canarios con el MC Plasto de Torres nuevamente Pues ahí mismo ahí tenemos hoy ya llevamos dos exclusivas la que nos ha dado nuestro querido Luis María Pardo y nuestra querida María Montero no se puede dar más es que les voy a decir una cosa quien quiera estar al día de lo que pasa en España tiene que ver El Mundo al Rojo y sobre todo ver El Mundo al Rojo para saber cómo va el caso Begoña Gómez luego llegan estos sacamantecas van a las televisiones públicas y no cuentan nada del caso Begoña Gómez si es que esto no sale en ningún otro lado solo aquí en El Mundo al Rojo vamos a seguir amigos porque atención estas declaraciones de Nacho Cano vamos a verlas miren lo que dice manipulan todo no hay ninguna casualidad tienen un aparato montado para que el que no piense como ellos ir a por él y destrozarle y por eso está todo el mundo acojonado y manipulan todo y manipulan todo y seguramente han manipulado las elecciones porque lo manipulan todo y si estoy ocurriendo en algún estoy en abogado estoy ocurriendo en algún delito me va a tener una querella por decir esto pues amigos miren lo que dice Nacho Cano manipulan todo van a por ti y seguramente según ha dicho Nacho Cano se han manipulado las elecciones seguramente se han manipulado las elecciones buenas noches señor don Gabriel Araujo ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches queridos amigos un placer como siempre bueno don Gabriel unas declaraciones que empieza a calar ya esto del tema electoral de los pucherazos empieza ya a calar en la opinión pública empieza ya a calar en gente importante porque es directamente el dato vence al relato y aquí hemos dado datos por lo tanto esto no como dice el diario es un una conspiración no 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 aquí hemos dado datos ignorantes de la vida hemos dado datos y los datos han demostrado que hay muchísimas irregularidades señor Araujo cuéntenos sí en efecto además de los datos pues hemos aportado las pruebas que por lo menos hay irregularidades muy preocupantes como por ejemplo y creo que nuestro trabajo ha llegado a Nacho Cano como para hacer estas declaraciones como el tema que venimos insistiendo que realmente hay un inflado de votos a determinados partidos y esto lo hemos comprobado por ejemplo en las últimas elecciones de Europa el 9J ¿verdad? con ese inflado de votos a Jun que por cierto se ha consolidado eso no no se ha corregido lo hemos visto en el BOE que esos votos a Jun se asentaron y se asignaron erróneamente y el error quedó y se perpetuó y luego pues bueno estos errores humanos que dicen ellos ¿no? como el que se le escape el profe de la justicia en fin que pasan cosas muy raras evidentemente Nacho Cano una persona realmente muy talentosa es una leyenda viviente de la música española yo este vídeo lo he publicado en mis redes e inmediatamente se han apresurado pues todos los sanchistas y los mamporreos de la izquierda a hablar de un pasado con estupefacientes en fin la típica falacia ad hominem ¿verdad? intentando atacar al mensajero cuando realmente lo que está razonando Nacho Cano es algo realmente que está sufriendo en sus propias carnes que es esa persecución únicamente por mostrar el apoyo a Ayuso por ser amigo de Ayuso esa persecución ignominiosa que está sufriendo uno de los más importantes artistas internacionales que es un orgullo para España tener a un artista de esta naturaleza como Nacho Cano señor Gabriel le quiero preguntar por la siguiente noticia que dice lo siguiente dice así se creó Scrutinia el fallido bot con el que Avise Pérez aspiraba a competir con Indra cuéntenos esto de Scrutinia porque tiene mucho que ver con usted ¿no? si en ese artículo me mencionan el artículo de Voz Populi y bueno yo he intentado que el periodista la verdad es que no he tenido último yo estoy de vacaciones y no he podido entrar a ver si me ha respondido en las redes pero le exigía una rectificación en el sentido de que me menciona ahí como si yo hubiera dejado tirado al vice ¿no? esto hay que destacar y esto está muy claro porque lo he dejado muy claro en mis redes que mi sistema el Ectobar que se utilizó con total éxito en las elecciones del 5 de mayo de Panamá pues no hubo tiempo de adaptarlo a los requerimientos que el equipo de informáticos de Alvice requería que era hacerlo a través de Telegram este sistema no estaba escrito el código para ese sistema lo hemos hecho yo me he puesto en contacto con todos los programadores que tenemos ahí en Panamá para intentar adaptarlo lo hemos aportado ese código fuente incluso a las plataformas de elecciones transparentes y a los oratorios para transparencia electoral para que verifiquen ese código fuente pero bueno no hubo tiempo para poder adaptar ese sistema al equipo informático de Alvice han sacado de Alvice y yo no no sé qué ha pasado con ese proyecto no tengo nada que ver con ese proyecto pero yo en ningún momento como se dice en el artículo he dejado tirado absolutamente a nadie sencillamente no hubo tiempo de solventarlo yo me he puesto en contacto esta misma tarde con Alvice y él estaba absolutamente indignado por este artículo y evidentemente tengo un whatsapp ahí que él evidentemente se desmarca completamente de estas declaraciones y bueno va a intentar averiguar e investigar de dónde sale esto de que me achacan a mí la culpa de que no se hayan publicado estas actas yo desde luego no tengo nada que ver con esa cuestión y desde luego vamos a apoyar a Alvice y a cualquier político que esté en pos de la transparencia electoral porque es lo que hace falta venimos diciendo desde hace muchísimo que necesitamos un sistema electoral transparente íntegro auditable que los códigos fuentes estén muy claritos que se investigue y que se ponga a escrutinio de profesionales independientes tal y como establece el Parlamento Europeo en esa resolución del año pasado del 3 de junio del 2023 pues señor Araujo disfrute de sus vacaciones que no hemos hecho las hemos interrumpido con esta intervención un placer como siempre un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo y amigos vamos vamos muy rápido porque nos queda muy poco tiempo yo quiero que vean este vídeo porque dicen el increíble reto viral que está afectando gravemente a Mercadona y a la salud pública miren lo que hace esta tiparraca vean lo que hace se quitan las bragas y las mete las mete directamente en el pan de Mercadona hay que ser guarra hay que ser guarra para hacer eso y encima que se haga viral coger ropa íntima con las consecuencias problemas para la salud pública que eso puede tener y dejarlo donde la gente va a coger el pan que luego se va a meter en la boca señora Montero ¿qué opinas de esto? pues que es una vergüenza que no tiene ninguna solidaridad con los ciudadanos ni con la empresa y que además es una actividad delictiva porque efectivamente como estás diciendo va contra la salud pública y como está grabado pues espero que alguien la denuncie o que la localicen o que tenga también la repercusión que tiene que tener a nivel legal pero vamos a lo que estamos llegando ya es lamentable pues amigos vamos a continuar con una recomendación para todos ustedes ahora que estamos de vacaciones ¿le gustaría perder dos kilos en menos de 48 horas? pues lógicamente está el pack express ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas pentas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y acude a tu centro no lo pienses más y acude a tu centro